Las inscripciones se encuentran abiertas para participar en el torneo de fútbol Copa Secu 15 que se desarrollará en el complejo deportivo Los Samanes. Por este motivo entrevistamos al señor Ángel Arias, coordinador de estos eventos deportivos para las categorías Post 40 y Master 50, especialmente para exdeportistas de pasaje y sus parroquias. Vamos a iniciar el domingo 11, precisamente estamos en la Quinta del Chamane que nuevamente lleva las emociones del campeonato en la categoría Post 40 y Master 50. En esta categoría que comenzamos a hacer, ya que se comienza, tenemos como oficiantes al arquitecto César Encalada de Raes y al ingeniero Héctor Quintanilla Aznagua. Son los oficiantes y patronadores de este campeonato Post 40 y Master 50. Tenemos, como anteriormente hemos terminado hace unos tres meses atrás, cerca de la categoría 40 y 50, teníamos 11 equipos. Hasta ahorita tenemos 8 equipos ya seguros que nos dieron la palabra de participar y estarán ya el día viernes que es el congresillo. Vamos a entregar los documentos, los carnés y la hoja de inscripción de los jugadores y el reglamento que se llevará a cabo el campeonato. ¿La hora y lugar donde se va a realizar este congresillo? El día viernes lo veremos aquí en la oficina de lo que es ECO 15, en las calles Dídeo Agosto y Pedrita Esquina. A la hora, 20 horas, que es 8 de la noche. ¡Gracias!